Y como les decimos, no hubo incidentes a lo largo de la jornada, pero sí que trascendieron algunas situaciones complicadas. El presidente de una mesa electoral de Pamplona comunicaba a la Junta Electoral una presunta irregularidad cometida por un apoderado del PP que al parecer intentó cambiar el sentido del voto de una persona con dificultades visuales.